tanto nacionales como internacionales han dado positivo y la verdad es que el mundo está derrotado pero como nosotros los dominicanos nos gusta violentar todo tipo de normas todas las recomendaciones médicas y de autoridades se está exigiendo que se sea drástico de única manera que el virus en República Dominicana no se expande más y no causa tan vulnerable como este los peores de la tragedia es que todo el mundo acate la directriz de las autoridades nacionales especialmente en el ámbito de la salud y que y que se sea drástico es lo que le queda que se ha estado implementando a partir de la noche hasta las seis de la mañana se sea drástico miren el doctor Jesús Félix Iglesias atiendan uno de los infectó con más autoridad y de más prestigio y que tiene dominio en la materia y que es un dirigente importante de los opositores partidos revolucionarios ante la gravedad de la situación que está planteando que esto que le queda sea las 24 horas porque que no se puede estar en la calle hay que abandonar la calle y los sitios masivos hoy vi en el liceo Manuel María Castillo una fiesta apreturada buscando dar comida y yo pero entonces que hacen con darle la comida si están creando el enemigo que se vaya a este que pueden hacer yo vi eso y un espectáculo de Pimete he visto diversos videos que me han enviado de la gente protestando la gente joven enseñando lo que pasa es que como está feliciando tengo que buscar otro celular sentarlo y que la comidita que le han estado dando con una pica y unos pancitos otras presentan unos pancitos con una burla el gobierno en el día de ayer anunció el cierre oigan esto porque esta crisis y esta tragedia permiten estudiar y confirmar lo que tantas veces hemos venido diciendo de que aquí hay un sinnúmero de instituciones que no realizan ninguna labor y que se panomina de empleados que no tienen razón de ser y que si ese es dinero que es un dinero botado en parásito en gente que no rinde ninguna labor ahora la cierran demostrando que esas instituciones sencillamente no hacen ninguna labor eso debió cerrarse hace tiempo y ese dinero invertirse en salud ahora no hay ventiladores ahora no hay ventiladores y además señores amigos del evidente el Salvador que es un país de apenas 20.000 kilómetros cuadrados sumamente pobre está dando la elección grande el Salvador cerró su frontera con tiempo miren un presidente se criticaron que con loco el tiempo atrás el presidente Nayib Tomó una serie de medidas la gente y yo mismo y este programa criticamos porque en realidad violentaba la constitución de la república para asuntos de seguridad ciudadana el Salvador un país con mucha inseguridad y con un alto índice de criminalidad entonces ellos fue una de las pro-campañas y de lo que le dio mucha simpatía al presidente Bukele hasta tal punto que en un hecho y sin precedentes este hombre le ganó le ganó las elecciones al frente para Bruno Martí y al partido Arena los dos monstruos salvadoreños y este muchacho fue por un movimiento independiente y que me dice en el Salvador todavía no se ha registrado el primer caso de coronavirus en el Salvador por las medidas que adoptó este presidente que muchos llaman loco y que muchos criticaban pero miren los responsables los responsables que ha sido y que ha resultado que ese señor a diferencia de este país que es mucho más rico que el Salvador y que tiene un producto interno bruto dos o tres veces más que el Salvador exoneró del pago de la energía ¿a quién hagan esto? el pago de la energía el pago de impuestos el pago de electricidad el pago de alquiler de casa durante tres meses los pobres del Salvador el pueblo va a destinar un dinero y pidiendo al empresario porque muchos empresarios de manera voluntaria han decidido apoyar al gobierno darle a los trabajadores que son suspendidos y mandado a su casa ellos un grupo de empresarios ha decidido darle un salario para que ellos coman porque este es un momento de que esos ciudadanos tienen que tener comida ¿y qué ha resultado? parece yo que el internet no está funcionando parece entonces este vean el 7 y 12 ven a ver lo que sale en internet entonces tengo que decir el presidente Nayib Bukele Nayib Bukele es del pago de una serie de servicios a la población porque imagínense un país tan pobre pero el presidente Daniel no ha querido ni siquiera y vaya la prueba en El Salvador el coronavirus es gratis aquí hay que buscar los felices que no tienen que caerse muertos 4.300 pesos los laboratorios pero y los hospitales no tienen las condiciones para llorar ustedes ven por qué la crítica durante tanto tiempo de que se invirtiera bien el dinero que los ciudadanos pagan el impuesto y alentar realmente se invierte en salud hoy tenemos que ir en nada hoy apenas hay en el país 20 ventiladores y si esto se sale de control señores ha habido televidente si esto se sale de control ¿cuál será el destino bueno señores vamos a recordarles que estamos luego estamos transmitiendo de nuestras casas medidas que la empresa Telenor ha tomado bajar el horario este programa se va a estar se va a estar se va a estar transmisor mientras dure la FH internacional en el horario de 5 5 a tarde en este mismo canal 12 y se va a repetir me dijo el amigo Jorge Luis Paulino al cual quiero darle las gracias porque ha sido un fuerte colaborador y a nuestro máster Ángel Ángel que también es un joven que siempre está colaborando para que este programa sea todo un éxito me dice el hijo mío Jorge Gabriel que también lo reconoca a él porque es verdad que aquí como va como va a hacer bueno la quita esta dina también a ella que no sé que yo la estoy a ver a Ángel y a Jorge Luis y a Jorge ciertamente ellos se han preocupado de que ellos van a repetir pero Jorge Luis quedó de decir que ya me lo he dicho a qué hora se va a repetir nueva vez este programa en el trayecto de la noche y si lo van a transmitir por este mismo canal para yo a la agencia informar perdónenme cualquier desperfecto porque he iniciado con un nuevo sistema que que nosotros no dominábamos mucho pero lo estamos entrenando así que vamos a recordarle que llegamos un saludo a Juan Ramón que